y en otras noticias el alto comisionado para la paz y los administradores de las zonas veredales entregaron un balance de cómo van las adecuaciones e instalaciones de estos lugares donde se concentrarán los integrantes de las FARC. Recordemos que una de estas zonas estará en el Catatumbo que al parecer presenta algunos atrasos. Con algunos retrasos se viene adelantando la logística para la adecuación de las zonas veredales en el país. Así lo confirmó el alto comisionado para la paz junto con el gerente de estos lugares transitorios para las FARC. Lo que podemos decir es que en prácticamente todo el en todos los zonas y puntos hemos ya resuelto los problemas de tierra los que no están resueltos el día de hoy se están resolviendo en estos días tenemos una excepción que mencionó el presidente la semana pasada que es el caso de Caño Indio en el norte de Santander pero aparte de eso ya está bajo control todo el tema de tierras igualmente con los proveedores que ha contratado la unidad de gestión de riesgo que está apoyando este esfuerzo. En varias de las 23 zonas entre Bellas Caño Indio se presentan los mayores inconvenientes en especial predial. 17 contratos, 8 en obras avanzando y 9 con el tema de levantamiento topográfico de entrada de maquinaria para comenzar obras esta misma semana de manera rápida. Tenemos 8 zonas en trámite de arrendo de predios, avanzamos muy rápido, teníamos unas cosas ahí como embolatadas con estas visitas que se hizo la semana pasada, pudimos avanzar y ya tenemos 8 zonas que en este momento con todo el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras y de Fondo Paz pues estamos en ese proceso de hacer los contratos de arrendamiento con los propietarios y tenemos una zona como ya lo comentó también el alto comisionado que es Caño Indio que está en definición. Pese a esto se espera que se pueda cumplir con el cronograma previamente previsto para la dejación de las armas entre el gobierno y las FARC.